Ratio, 0-5 Ciudad de México, con un fútbol abierto y ante la presión rival en recta final, Portugal venció 1-0 a Marruecos para tomar, de manera momentánea, la cima del Grupo B, en juego que tuvo lugar en la cancha del Estadio Luzniki de la capital rusa. El gol fue obra de Cristiano Ronaldo al minuto 4, con lo que Portugal obtuvo su pasaporte a la segunda etapa de la competición. Cada vez que Cristiano la toca algo sucede, algo provoca. Que alguien le aplaude, que alguien le silba, que las mujeres griten de nervios y algunos hombres también, que alguien lo ovacione, que alguien me grite, Messi. Pero Cristiano no pasa desapercibido. Se lanza sin miedo, a pesar de que su rostro es sagrado no le interesa que una bota marroquí casi lo golpee. Gol de Portugal, de quien si no, de CR7. Él hace todo en Portugal. Nota los goles, ya lleva 4-4 del equipo lusitano, baja a defender, sobre todo en tiros de esquina y sobre el van todas las faltas de los marroquíes, sobre todo las más duras, las que ameritan tarjetas amarillas. La realidad es que Marruecos debería haberse ido con algo más que el cero en el marcador con lo realizado en la primera parte, o en pocas palabras, les pusieron un baile a los portugueses. Y en el segundo tiempo la cuestión no cambió en lo futbolístico. Solo que ahora Marruecos y exigió a Rui Patricio y Cristiano desapareció un poco del panorama, ya que sus compañeros estaban muy preocupados para ofender, ya que se encuentran rechazando el ataque africano. En lo que destaca Cristiano es en los clavados cada vez que siente que alguien se le acerca, se deja caer el césped, nada de eso se lo cree el árbitro Mark Heiger de los Estados Unidos. Célebre por haberle dado el pase a la final a México en la Copa Oro 2015. Al final, Portugal gana, se lleva los tres puntos, mientras Ronaldo suma cuatro y cuando termina el juego es el primero en ser felicitado, porque Cristiano es el primero en todo. El Universal, LMM 20 de junio de 18.